Si vivo es para él, y si muero soy de él, así es que todo lo tenemos en el Señor, siempre. Esta vez está grabada en el tercer volumen que apenas nos lo acaban de entregar y vamos a compartirlo con ustedes, esperando y sea de bendición. ¡Vamos! Si vivo es para él. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre nosotros, mi hermano! ¡Gosa de él! Nada es para mí, todo es para ti, todo lo que tengo es pasajero, nada hay de ti. Al único que tengo es a Cristo, el único que no me da. Si vivo es para él, si muero soy de él, y allá en la eternidad no mal estaré. ¡Viva! 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 Y cuando lejos me encontraba de ser Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Y cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más feliz Y cuando lejos me esperaste y no llegué Supe que me amabas, a mi huir Y después de mi casa no me fui Y con un beso y corazón me regalaste tu perdón Y estoy aquí ¡Santo! Gracias padre por este amor tan grande Que es el niño que me amabas Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más feliz Y cuando lejos me esperaste y no llegué Supe que me amabas, a mi huir Y después de mi casa no me fui Y con un beso y por amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Nunca dejaré de amarte, Señor Porque tú ya me amaste Esta alabanza dice Nunca dejaré de amarte Nunca dejaré yo de amarte, Señor Nunca dejaré yo de adorarte porque tú Es la razón de mi existencia, mi Jesús Es la razón de mi canción Es la razón de mi existencia, mi Jesús Es la razón de mi canción Todo lo que en ti no me amaba sin condición Todo lo que subía pero no eres tu amor Y sin finarte yo de esta vida Y sin finarte yo de esta vida Y sin finarte yo de mi existencia, mi Jesús Sí, Señor Nunca dejaré yo de amarte, mi Señor Nunca dejaré yo de adorarte, Señor Es la razón de mi existencia, mi Jesús Es la razón de mi canción Todo lo que en ti no me amaba sin condición Todo lo que subía pero no eres tu amor Sin finarte yo de esta vida Sin finarte yo de mi existencia, mi Jesús Jesús ¡No es tu amor! Y sin finarte yo de este amor Y sin finarte yo de esta vida ¿Alabanzas a mi rey? 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 Acepta su Cristo y bózate conmigo A gozarte con el Señor Acepta su Cristo y bózate